Música Muy buenos días, en esta oportunidad venimos en representación del internado hospitalario 2016-1 y 2016-2 para incentivar a los jóvenes de la universidad a que se concienticen acerca de cuatro temas muy importantes como es el lavado de manos, enfermedades de transmisión sexual, las sustancias nocivas y lo que nos viene ocasionando grandes enfermedades es el estrés Música Estamos presentando como finalización de nuestro internado el tema del estrés estamos dando algunos tips para los jóvenes que puedan combatir el estrés uno de ellos es a través de la risa, no sé si ustedes sabían pero existe la gelotología que es una ciencia que estudia la risa humana como risoterapia y a través de la risa nosotros aumentamos lo que son las endorfinas las endorfinas nos ayudan a tener un buen sistema de defensa y a aumentar cada vez más estas hormonas que nos pueden ayudar a mejorar y a disminuir el estrés Música En esta oportunidad a nosotros nos ha correspondido hacer esta sesión demostrativa sobre el lavado de manos con el lavado de manos pues estamos preveniendo muchas enfermedades infecciosas, diarreicas y sobre todo en los niños menores de 5 años que están con más alto riesgo Otro de los temas que vamos a tocar son las instancias nocivas vamos a tocar los temas como tabaquismo, drogadicción entonces para que los alumnos de nuestra universidad puedan aprender a sobrellevar estas situaciones vamos a brindar esta información que esperamos que sea muy útil para todos Música 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 Música